hola chicos y chicas cómo están bienvenidos al canal el día de hoy les traigo un sorteo esta vez va a ser un sorteo sobre las cajitas tomate ustedes ya me han visto abrir estas cajitas y la verdad que a mí personalmente a mí me gusta muchísimo bueno el día de hoy va a haber una rifa un sorteo como le quieran llamar van a haber 10 ganadoras para el para esto van a van a ingresar a una página que yo les voy a estar dejando aquí abajo en esa página ustedes van a ingresar su correo electrónico y el formulario del sorteo o sea abajo van a poder van a ustedes llenar que están participando y bueno de esa manera ustedes ya dejan su huellita de su participación el tercero llegará a cada uno con una confirmación del email y su correo y su correo y debe de ser confirmada ok apenas ustedes se inscriban en esa página les va a llegar un mensaje a ustedes este con una confirmación que ustedes están participando y bueno este sorteo dura hasta el día 14 de mayo van a ver 10 ganadoras así que ustedes tienen el chance de poder ganar porque están muy buenas y también que les iba a decir es un sorteo internacional con todas pueden participar así que seas del país de país de donde seas porque siempre a veces me preguntan cuando uno hace un sorteo si es que es internacional lógico que tiene que ser internacional así que chicas es algo simple y súper fácil de participar solamente anda a esta página que te estoy dando que es abajo que hay una página que tú tienes que dejar tu correo y que estás participando y luego te va a llegar solamente una confirmación nada más y eso después este la persona encargada que no voy a hacer yo por si acaso te aclarando también este va a hacerlo con una con un programa y lo va a sortear y ahí van a ver ustedes la ganadora que esté buena chicas nos vemos hasta la próxima y ustedes ya saben sobre esta cajita suma aquí y son súper buenas y también te voy a estar te voy a estar dejando también la página de tu maqui para que ustedes están interesadas en la cajita y quieran inscribirse y que les llegue mensualmente una caja bueno acá se las voy a estar dejando así que chicas nos vemos hasta la próxima y espero que participen y muchísima suerte a todas bye bye y